¡Chíngalo! ¡Chíngalo, güey! ¡Chíngalo! ¡Chíngalo! ¡Chíngalo, güey! ¡Chíngalo! ¡Pártale a su madre al güey! ¡Te lengüista, cabrón! ¡Una, dos! ¡Espérate! ¡No se rinde, refere! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Si se rinde, refere! ¡Saved! ¡Anda el escolero! ¡Por momón! No, 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 no. ¡No, no! ¡Pero pégale, güey! ¡Que traen el cabrón! ¡Una, dos, tres! ¡Fuera! ¡Duro! ¡Duro, güey! ¡Duro! ¡Duro! ¡Déjalo solo, güey! ¡Una, dos, tres! ¡Fuera! ¡Una, dos, tres! ¡Fuera! ¡Ellosor! ¡Las crisis! ¡Y las Pachos! ¡Vencedores! ¡De la tercera y decisiva caída! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!